Gerardo Meneses, invitado al G-Festival en su versión 2024 en Cartagena, uno de los festivales más importantes del mundo y usted por supuesto va representando a Vitalito y el departamento de Lovila. Cuéntenos qué representa para usted esta oportunidad. Pues bueno, muchas gracias primero que todo por la entrevista y pues muy feliz, muy feliz. Hace ya unos dos meses llegó la invitación. El G-Festival es casi que el encuentro mundial de la literatura. Este año 160 escritores de 25 países es un número que hay que tener mucha plata para poderlo hacer, para poder manejar un evento así. Y me alegro mucho, me alegra mucho que a nombre de Lovila pueda yo estar compartiendo con el mundo porque es un evento infinitamente grande en Cartagena. Y lo que siento pues es alegría pero responsabilidad también, una enorme responsabilidad. Bueno, ¿cómo se da esta invitación? Pues fíjate que la obra es la que se encarga. O sea, yo creo que uno ha hecho una parte ya, pero la obra se encarga de ir abriendo ese camino. Uno está en una conferencia y posiblemente haya alguien escuchándolo, haya alguien que diga yo quiero esa persona en mi evento y que me hable de ese tema en particular. Y de otro lado las editoriales. Las editoriales son tus representantes y ellos están, es a ellos a quienes acuden eventos como estos para poder decir, bueno, a quienes invitamos. En mi caso en particular pues las editoriales que son las más grandes realmente del país siempre están ahí, siempre están muy pendientes, siempre están como moviendo y moviendo, moviendo contactos, cosas. A uno lo que hacen es como llegarles a las invitaciones y uno pues trata de cumplir esas agendas y poder atenderlos a todos en la manera de lo posible. ¿Cuál será su agenda en este G-Festival? El G-Festival tiene como varias divisiones y una que me gusta mucho se llama el G-OVE. Es específicamente para la comunidad universitaria que es un nivel pues bien, bien especial. Voy a estar en la Universidad de Cartagena con tres novelas, las tres novelas de la guerra, de los niños en medio de la guerra. Y esa conferencia que se llama Hablar de Guerra en Tiempo, de paz. Yo le sigo apostando a la paz desde cuando hice la investigación, desde cuando escribí las novelas. Y creo que es una buena oportunidad también para seguir luchando por la paz, para poder tratar de que en algún momento vivamos como gente civilizada. Eso será en la Universidad de Cartagena, estaré en dos ocasiones. Luego tengo el High Comunitario, que me gusta mucho porque son estos encuentros que uno tiene con comunidades marginales, con comunidades muy pobres, pero donde te han leído. Y en un caso particular, el libro que los niños han leído es El Último Viaje de Bachir. Que me parece muy curioso porque el Último Viaje de Bachir es muy pitalito, o sea, pasa el pitalito por personajes del pitalito viejo, pero los niños sí que han querido ser él. Voy a estar en dos colegios, en dos escuelas distintas, de dos barrios distintos. Y también voy a atender eventos de tipo editorial, o sea, de estar en encuentro con maestros, con estudiantes, pero ya de tipo editorial. Esa más o menos es la agenda y la parte social. No sé a cuántas de las invitaciones sociales que nos han llegado podré asistir.